Música Vale, bueno estamos aquí con Mardita de Granada y Melania Urbina de Caperucita a Loba En primer lugar contanos que tal estáis y como está tratando el festivo de Mala Pues muy bien, muy contenta, después de llegar ayer con todas las prisas y todos los retrasos que hubo Estaba hoy ya aquí sentada y compartiendo esta mañana, pues muy contenta Yo sí llegué desde el comienzo del festival, después de 16 años que no venía al festival Yo vine al décimo festival y ahí, bueno, gané una abiznaga por mejor actriz latinoamericana Así que tengo un recuerdo muy especial, muy especial de aquí de Málaga, me encanta estar aquí Bueno, pues contanos un poco de qué va la película y sobre todo qué papel desempeña vuestros personajes Pues la película va de algo que nos ha pasado a todos y al final es que la protagonista Marta Nos cuenta pues las experiencias que va teniendo con distintos chicos y distintas relaciones Y nosotras somos pues sus amigas, sus confidentes, las que le aconsejamos, le ayudamos en todo ese proceso Sí, es la búsqueda del amor del personaje de Marta y todas sus metidas de pata Y todas sus equivocaciones y todas las versiones de tíos que se encuentran en el camino Con los que finalmente aprenden y se transforma pues de caperucita loba Se rompe en muchas ocasiones como esa cuarta pared porque se mira en muchas ocasiones a cámara ¿Cómo de importante o cómo creéis que afecta esto para que el espectador se meta más en la historia? O sea, es que, claro, romper la cuarta pared siempre hace que el espectador se sienta más dentro Pero encima si lo hacemos en esos momentos, justo porque no recuerdo bien en qué momento miraba Marta Cámara Pero también hay esta dosis también de fantasía donde un poco que los pensamientos y las emociones Se transforman en flores y en unicornios y esto le da pues humor y representa muy bien Lo que muchas veces vivimos por dentro, ¿no? Entonces me parece que es una cuota que le da una magia a la película y una diversión a la película Además que todo pasa a través del personaje de Marta, ¿no? Porque todo es contado en primera persona, así que podemos viajar con ella a través de sus aventuras De sus sufrimientos y bueno, y acá estamos las amigas para apoyarla Y en un momento donde hay muchas películas, también muchas comedias ¿Qué creéis que hace diferente esta película al resto? Yo creo que como tú dices, hay muchas comedias pero esta lo que hace diferente es que cualquier persona Cualquier persona, hombre, mujer o lo que sea, se va a sentir identificado Porque todos hemos pasado por esas situaciones, la hemos cagado con pareja Hemos aprendido y al final, sobre todo que algunas ya nos hemos convertido en más lobas Pero el que no se, esté todavía un poco metido en el mundo caperucita Yo creo que se puede sentir identificado y reflexionar sobre la situación en la que está Y que al final lo bonito es eso, ¿no? Acabas siendo loba, queriéndote a ti misma y sabiendo elegir bien Además es una comedia que a través de la risa lo que busca finalmente es el crecimiento El aprendizaje, el empoderamiento a partir de reírse de uno mismo y de tus dramas y de tus dolores Entonces no es una risa solamente porque sí, sino que tiene un fondo y una reflexión Que es muy sana y que esperemos que quienes la vean se hagan la pregunta de en qué nivel están ¿Qué tan caperucitas son o qué tan lobas son? Bueno, ahora que has dicho lo del empoderamiento, es una película que empodera mucho a la mujer ¿Cómo de importante creéis que a día de hoy se visibilice esto en el cine? Hombre, es que nosotras encima la peli la protagoniza una mujer, la dirige una mujer Los papeles más importantes, digámoslo así, después de Marta son los nuestros Que somos las amigas, que estamos con ella Entonces es una película totalmente de mujeres empoderadas Y eso es un placer poder formar parte de ella, ¿verdad? De todas maneras, sí, que haya cada vez más Creo que las mujeres estamos en un momento en el que queremos hablar, que queremos decir Y que es nuestro momento para brillar Así que es lindo participar en un proyecto de mujeres Y que se nos permite cada vez más Además, nosotras estamos luchando por ello Si nos permiten, lo hacemos Lo hacemos Yo dentro de mi mundo, además, la comedia por ejemplo Este mundo ha cambiado muchísimo Como cuando yo empecé hace ocho años ahora Las mujeres estamos, y yo diría, mandando en la comedia Así que ahí lo dejo ¿Y por qué creéis que siguen teniendo tantos prejuicios con las comedias? Porque, por ejemplo, en Los Goya es muy difícil que una comedia esté nominada Cuando en nuestro país hay muchísimas películas que son de comedia Entonces, ¿por qué creéis que se siguen infravalorando? No tengo ni idea, y además no le encuentro mucho sentido No sé, ahora me dices tú, pero porque creo que hacer reír incluso es casi más difícil Sí Hacer reír en la ficción es mucho más difícil Entonces, creo que se debería de premiar más Además, una comedia siempre es buena Las risas siempre son buenas Que nos empiecen a dar más premios, ¿no? A las comedias Así es, bueno, yo vengo de Perú Si bien siento que hay temas que tenemos en común No sé cuál es la realidad aquí con respecto a las comedias Pero sí, es verdad que hay un prejuicio Porque de pronto la comedia no tiene una profundidad O no Y cuando la risa puede ser profundísima Y puede ser mucho más sanadora Que llorar Así que me imagino que No sé cómo será aquí Pero sí, las comedias son valiosas y son difíciles Además, me parece que esta película es un claro ejemplo De que se puede hacer comedia Pero también tratando temas muy importantes Por supuesto Entonces, es que no Todavía yo tampoco entiendo por qué no se toman en serio las comedias Porque se pueden dar mensajes necesarios Y visibilizar cosas que son muy importantes para avanzar como sociedad Así es Entonces, a raíz de esto me gustaría preguntaros ¿Qué debate creéis que va a generar en el espectador esta película? ¿Qué reflexiones va a sacar? Bueno, ojalá sea que se vea esto que estamos comentando Que por medio de la risa Por medio de hacer una comedia También se puede transmitir un mensaje muy importante Y que además creo que es muy necesario hoy en día El que aprendamos a ser felices solos Y a darle la importancia que se merece A que sepamos que no nos hace falta una persona para ser completos en la vida Y ese es el mensaje que transmitimos con la película Y creo que, yo creo que la gente además lo va a entender Y espero que se den cuenta que comedia y mensaje profundo pueden ir unidos Así es Y bueno, estamos diciendo que a la gente pues ojalá le haga reflexionar Pero a vosotras el llevar a cabo este proyecto Os ha hecho reflexionar Os habéis dado cuenta de algo Os ha empoderado más Sí, yo me he dado cuenta con mucho orgullo Que ya dejé de ser caperucita Y que soy hace, he sido caperucita muchos años Muchísimos años Pero ya llevo varios de loba Así que cada vez ser una loba más fuerte y más consciente Y el camino es para arriba Así que, sí Aprender a ser una loba Es de las mejores cosas que te puede pasar, ¿no? Aprender a tener tu espacio Aprender a quererte Aprender sobre todo a saber seleccionar mejor A no quedarte con cualquier cosa Y quedarte con algo que te complemente Y que te haga ser mejor persona de lo que eres cuando estás sola Y bueno, otra pregunta Al hablar antes de la amistad Porque erais la amiga de la protagonista y tal ¿Cómo creéis que es importante en ese momento En el que se pasa de caperucita a loba Que una amiga esté ahí y te hable o te aconseje? Los amigos siempre son importantes ¿Qué seríamos sin los amigos, verdad? Son la familia elegida, ¿no? Son los que te contienen Los que te hacen reflexionar Los que te dicen Déjate de tonterías también, ¿no? Esos son los buenos amigos que están a lo largo de la vida Y son para mí, mis amigas Somos como un aquelarre de brujas Es como que juntas nos apoyamos Nos ayudamos Y son una parte importantísima de mi vida Y a eso también hay que aprender un poco A saber hablar Yo siempre he sido una persona como un poquito ¿Cómo se dice? Reservada Reservada Y los problemas, sobre todo De parejas Como a veces sabía que me estaba equivocando Me daba vergüenza contarlo a mi amiga O a que me pudieran juzgar Pero llega un momento en el que dices Necesito a mi amiga Necesito que me digan si lo estoy haciendo mal Si lo estoy haciendo bien Y es muy importante Aprender a hablar Y aprender a escuchar Los consejos que te dan Las personas que te quieren A mí me gustó mucho esta película Porque creo que se refleja muy bien Esa hermandad Que existe Sobre todo entre las mujeres Porque siempre como que No han vendido Que tenemos que enfrentarnos Y tenernos envidia Pero yo creo que proyectos como estos Hacen ya quitar esas tonterías Que nos venden Y visibilizar De que lo que tenemos que hacer Es apoyarnos Y querernos Porque si no No apoyamos Y nos queremos entre nosotras Mal vamos Totalmente de acuerdo En el Perú también hay Esta idea de que las mujeres Como que no existe la amistad Entre mujeres Porque hay competencia Entre mujeres Y a mí me parece Totalmente equivocado Yo no estoy de acuerdo con eso Yo tengo amigas maravillosas Que han sido indispensables En mi crecimiento personal Y que yo también soy Importante en el suyo Y que nos ayudamos Y que nos alentamos Por ser cada vez mejores Y cada vez más fuertes Y sí Las mujeres estamos para eso Para unirnos Creo que esto no es algo Que nos venga desde que nacemos Esto viene de De un pasado Que ha habido aquí Muy machista Que nos han dicho Que las mujeres No Que al final tenemos Un poco que competir Entre una y otra Pero ahora que tenemos La oportunidad de abrir Nuestra mente Y de realmente pensar Cómo son las cosas Real Sin dejarnos Venir por pensamientos Que nos han inculcado Es el momento Y creo que cada vez Las mujeres estamos más unidas Ya se me ponen los pelos de punta Pero es verdad Cada vez Nos unimos más En cualquier aspecto Y es lo que tenemos que hacer Porque las mujeres Unidas Somos muy poderosas Yo creo que nos hemos creído Demasiados cuentos Que nos han metido Desde niñas Con respecto a todo Con respecto a la vida Con lo que tenemos que hacer Con respecto a lo que debe ser El éxito La felicidad Las parejas La idea de que sin una pareja No estás completo Que necesitas a alguien Para ser pleno en la vida Y que yo estoy Hace muchos años Cuestionándolo Todo 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 Y buscando realmente Lo que a mí me hace feliz Lo que a mí me hace plena Y creo que sí Hay que liberarnos De sus ideas Del pasado Ya Obzoletas Muchísimas gracias A las dos Y esperamos que disfrutéis Muchísimas gracias Te prometo Te prometo Gracias